Ustedes saben que la Asamblea presentó por iniciativa legislativa, por mí que es que todo igual, yo no tengo ningún problema, un reforma a la ley de elecciones. En realidad había reformas que hacer, por ejemplo, las impugnaciones, se llevaba eso demasiado tiempo, por eso no demoraron dos meses los resultados de la consulta popular. Y los que lo demoraron, después dicen, seis meses de la consulta popular y no hay resultados. Y no dicen que dos meses solamente se demoró, demoraron los resultados porque todo bloqueaba, ¿verdad? Entonces para evitar eso se necesitaban reformas. De igual manera, hay cosas que suenan muy bonito, pero en la práctica son peligrosísimas. Licencia para los candidatos, es decir, el presidente dos meses tenía que pedir licencia. Supóngase que yo sea candidato, supóngase que Lenín también lo sea, los dos tenemos que pedir licencia. ¿Quién se hace cargo del gobierno? El presidente de la Asamblea. Supóngase que el presidente de la Asamblea también se lanza a la recesión, tiene que pedir licencia. A la final es para el gobierno en las manos de Jimal Gutiérrez, pues, y nos deja sin nada. Entonces seamos sensatos. Son cosas que suenan bonitas, pero cuando se examinan son tremendamente riesgosas. Entonces esa es otra de las reformas que se está haciendo, que se podrá pedir licencia al que quiera, pero el que no quiere, no lo pide. ¡Ah, eso es para beneficiar al presidente! ¿Qué presidente se beneficiaba siendo presidente? ¿Qué presidente, su sucesor de su mismo partido, ganó una elección? Acuérdense, cuando Hurtado fue aplastado por Férez Cordero. Férez Cordero mandó como candidato a su partido a Cicto de Urán-Ballén, fue aplastado por Borja. Borja fue aplastado después por Cicto de Urán-Ballén. Lo que pasa es que ahora sí hay un gobierno popular, eso es lo que les hace, lo que los pone a temblar, ¿verdad? Entonces ahora sí es malo ser presidente. Cuando antes era bueno por oposición ser presidente porque nadie votaba por el partido del presidente. O ya se olvidaron de eso. Lo que pasa es que ahora sí hay un gobierno popular. Pero seamos sensatos. Hay cosas que suenan bonitas, pero son tremendamente peligrosas. Por supuesto vendrán los periodicazos diciendo que nos queremos beneficiar. Así es la mediocridad. Ya están preparando la colchoneta de lo que ellos mismos creen que va a ser una segura derrota electoral. Yo nunca estoy seguro de nada. Yo prefiero actuar, y le he dicho a Alianza País, que el peor error que podemos cometer es el exceso de confianza. Y que actuemos como que si no tuviéramos un solo voto. En todo caso los otros ya están seguros de su derrota y ya están poniendo la colchoneta para justificarla bonito. Bueno, esas reformas las he vetado parcialmente. Y hay una parte del veto que ha creado mucha polémica entre los asambleístas de oposición, nuestros propios asambleístas de Alianza País, y por supuesto los medios de comunicación. porque es limitar el poder, sobre todo político, electorero, por el amor de Dios, sorprendámonos de cosas que por cotidianas nos dejaron de sorprender, pero que son escandalosas. Los medios de comunicación, los periódicos, como actores políticos, diciendo por quién votar, por quién no votar. ¿En qué parte del mundo, señores? Acuérdense lo que hizo Revista Vistazo. Puso una papeleta el día antes de la consulta popular, el título del artículo que le llamaron editorial, un no rotundo, y marcaban preguntas con el no. Cuando había silencio electoral era prohibido hacer propaganda. ¿Y qué dijeron? Es opinión. ¿A quién quieren engañar? No podemos permitir esa sinvergüencería. No podemos permitir que medios de comunicación, como les cae mal Rafael Correa, si es que es candidato, o quien sea de Alianza País, todos los días van a sacar todo lo malo del gobierno, y le van a dar todo el noticiero, todo el reportaje, todo el documental, a los opositores, los buenos que son. No podemos ser tan ingenios, señores. Entonces, por eso hemos incluido en el veto este párrafo que ha creado escándalo. Veamos. Y ustedes, compañeros, manifiétense a través de los Twitter, de las redes sociales, de los medios de comunicación, si están de acuerdo o en contra, esto es para debatir. Pero hemos incluido, los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis políticas. ¿Les parece razonable o no? Esto es un escándalo, porque dicen que coartamos la libertad de expresión. Por si acaso, ya andan diciendo que esto prohíbe las entrevistas. Mentira, no prohíbe las entrevistas. ¿Qué es lo que sí prohíbe? ¿Ya? Que si el alcalde de Guayaquil, Nebote, es candidato a la presidencia, todos los días reportaje de lo malo que es el gobierno y todos los días reportaje de lo bueno que fue Jaime Nebote, como alcalde. Entonces están induciendo a la población, están manipulando, así estamos claros. No pueden ser los medios de comunicación actores políticos, y peor, actores políticos partidistas y electorales. Estas normas son tan estrictas en otros países. ¿A qué es que nos engañan con esa cosa? Revisen la ley electoral de Estados Unidos, Europa, en otras partes. Son tan estrictas que yo siempre recuerdo cuando Ronald Reagan, para los jóvenes, Ronald Reagan fue un presidente, terrible presidente, dicho sepaso, de Estados Unidos a inicio de los 80, pero era actor, dicho sepaso, era peor actor que presidente. En todo caso, como estaba el candidato republicano, pasaban películas de Reagan y los demócratas reclamaron que les tenían que dar el mismo tiempo, porque eso era promocionar ilegítimamente un candidato. Imagínense, por pasar las películas donde actuaba Ronald Reagan que estaba de candidato. Dijeron, tuvieron que suspender la emisión de esas películas, porque los demócratas dijeron que nos tienen que dar el mismo tiempo en televisión. Fíjense a qué nivel de cultura democrática existen esos países y qué estrictas que son las leyes, los principios para que la gente compita en igualdad de condiciones y sean los candidatos sus propuestas, sus proyectos, sobre los que el pueblo decida y no sobre los que manipularon los medios de comunicación, que quieren ser los dueños del país, de los partidos políticos, decidir quién es el presidente, quién no. No, ya no tienen ese poder. Humala los derrotó en Perú. Cristina Fernández los viene de derrotar en Argentina. Nosotros lo hemos derrotado en todas las elecciones a todos los medios de comunicación juntos. Pero es el principio, compañeros. Es el principio. No pueden ser actores políticos. Peor actores políticos electorales. Y lo que no entienden es que si yo me lanzo de candidato, esto me pone restricciones muy fuertes a mí mismo. Significa que no puedo hacer reportajes especiales sobre mi gobierno. Significa que no puedo hacer la sabatina. Todos los días reclaman que no a la sabatina. Esto implicaría que yo no puedo realizar la sabatina. Así que vétenlo nomás y si soy candidato, seguimos con la sabatina y no sean llorones. No se quejen. No vengan con doble moral aquí. Pero tenemos que acabar con el poder político ilegítimo, inmoral, que tienen ciertos medios de comunicación abusando de su poder de información. Todos los días no hacen otra cosa que campaña política contra el gobierno. ¿Qué es lo que hace Alfredo Pinargota? Usted ha encontrado una cosa buena del gobierno. ¿Qué digo? Todos los días campaña política contra el gobierno. Lo mismo Teleamazonas, lo mismo los periódicos Universo, Comercio. La hora. La hora es terrible. Ese ya es sin bandera. Y prohibido olvidar de quién es Diario La Hora. ¿La madre Teresa Calcuta? No. ¿Cómo se llama ese señor? Francisco Vivanco. Ex-secretario de León, Fuebrez Cordero, Rivainera. A abrir los ojos, pueblo ecuatoriano. ¿En manos de quiénes estamos? Impresionante. Ya les voy a mostrar algunas formas de cómo nos manipulan. Impresionante. Descarado ya a Diario La Hora. Bueno, y entramos al segmento que nos interesa muchísimo, que todos esperamos semana a semana, porque hemos sido el único gobierno que no se ha sometido, no ha agachado la cabeza ante ese poder omnímodo, que tratan de negar, pero que lo develan cada día, que son los medios de comunicación, sino que los iremos enfrentando con la verdad, con la decencia, con la transparencia, con la justicia, con el patriotismo. Entremos al segmento.